y desarrollo humano del Estado Enrique Martínez Terrazas Ponle tache ahí, Riquel Tache, tache Estamos muy contentos, estamos muy contentos por contar con la... Enrique Terrazas Enrique Palamón Contamos con la presencia del arquitecto Francisco de Zamora Que nos acompaña Nos dio una disculpa al emprendedor Darío Villicaña Que no pudo estar aquí presente porque se encuentra aquí en la ciudad Y aquí como tiene el emprendedor Adolfo Arispul Le mando un afectuoso saludo No puedo asistir, ya que se encuentra en actividades en la Cámara Allá en la Ciudad de México Pues a continuación El ingeniero Enrique Martínez ¿Verdad? 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 Hola, secretario de infraestructura y desarrollo urbano del gobierno del Estado Nos respondrá la situación financiera de nuestra entidad Y sobre las futuras inversiones para infraestructura del 2016 Así como la importancia de la reestructuración de la medida de consecuencia de nuestro Estado Adelante Buenas tardes, muchas gracias Por darme la oportunidad de platicarles ¿Qué? Claro, soy Ricardo ¿No? Enrique Y mira, la idea de la presentación es darles más o menos una idea del proyecto de presupuesto Que tenemos del presupuesto de ingresos para el 2016 En el tema de inversión, ¿qué es lo que nos interesa? No voy a meter nada de la visión del gasto corriente, etc. Lo que tiene que ver obviamente con inversión pública Darles un panorama, ¿cuál es la propuesta de presupuesto que hemos presentado a la Cámara de Diputados? En el tema de inversión Y por otro lado, presentarles de alguna manera El porqué es necesaria nuestra forma de ver las cosas Y compartirlas para que ustedes de alguna manera sensibilicen Y vean la necesidad de esta estructura Que deberíamos haber estado solicitando al mismo Congreso Si gustan, pues empezamos Le voy a hacer esta presentación En donde Es una presentación En donde Vamos a hablar de Un diagnóstico inicial Que se hizo Cómo encontramos el Estado El contexto económico 2016 Obviamente es una oportunidad Para crecer El proyecto de presupuesto de 2016 La restructuración de la deuda pública como último Los beneficios Y la justificación Que hemos manifestado al Congreso para su aprobación ¿Por qué? ¡Para que!